Música Amor de la vida lejera yo te decía cuando eras mía Y con sello de mis amores eres tan bella como las flores Pero alguien llevó mi vida y me robó lo que más quería Ahora voy por la vida vendiendo besos muy adquirida Amor de la vida lejera y como se vive también se muere Amor de la vida lejera y como se gana también se puede Perdí lo que fue mi adejo por ese amor traicionero Quisiera conmigo todo pero aún queda el recuerdo Música Nos conocimos de niños y creció nuestro cariño Jamás nos imaginamos en la trampa del destino Sabía que llegaba el final presentarte aquel amigo Sabía que te perdías tu mirada me lo decía Amor de la vida lejera y como se vive también se muere Amor de la vida lejera y como se gana también se pierde Perdí lo que fue mi anhelo por ese amor traicionero Quisiera olvidarlo todo pero aún queda el recuerdo Amor de la vida lejera y como se vive también se muere Amor de la vida lejera y como se vive también se muere Amor de la vida lejera y como se gana también se pierde Amor de la vida lejera y como se gana también se pierde Amor de la vida lejera y como se gana también se pierde Amor de la vida lejera y como se gana también se pierde Amor de la vida lejera y como se gana también se pierde Perdí lo que fue mi anhelo, por ese amor traicionero Quisiera olvidarlo todo, pero aún quedaría el recuerdo ¡Nos vamos, compadre! ¡Eso! ¡Ahora más, compadre! ¡Ahora más, compadre! ¡Ahora más, compadre! ¿Qué tal, eh?